Me mangan un segundo, porque una médica se mostró arrepentida y aparentemente rompió el pacto de silencio de que hablamos del caso Lotoqui. Está Fernando Burlando, muy cercano a Silvina Luna en todo lo que pasó en todo este proceso y a mucha más gente que fue víctima de Lotoqui. Fernando, ¿cómo estás? Fabián, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo es esto? Contanos, Fernando. Bueno, sí, mirá, nosotros venimos hace mucho tiempo afirmando que detrás de Lotoqui había toda una organización y creo que de a poquito, tal vez tarde, reitero, Silvina no puede escuchar estas versiones, creo que de a poco, y se mataron las nuevas denuncias que se hicieron en contra de Lotoqui por parte de nuevas víctimas, van a surgir datos que a la justicia le orienten hacia una organización delictiva. Él está preso, recordemos. Sí, está cumpliendo una pena de ocho años de prisión por los hechos vinculados a... y que tuvo como víctima a Stéphi Cipolitani, a Silvina Luna, a Pamela Sosa y a Gabriela Trenci. Y también está detenido en la causa, precisamente, donde vos haces la mención a esta declaración que tiene como víctima al señor Sárate. Hay que decir, el caso Sárate que muere, que no tiene que haber sido operado, que no tiene que haber sido operado. Claro, el caso Sárate, si querés contarlo en 10 segundos, para mí es tremendamente serio para él, en contra del día. Es el más grave de todos. Es el más grave de todos el caso Sárate. Sí, a ver, es grave en cuanto a la situación del resultado final en lo que era, entre comillas, su paciente. Silvina pasó lo mismo. Yo descarto que Gabriela Trenci, Pamela y muchas chicas que ahora se suman a realizar una nueva denuncia no tengan consecuencias también muy desvaliosas. Entonces, yo no puedo realmente calificar cuál de los hechos es más grave. Acá está la salud de por medio, se perdieron vidas. Perdón, acá el paciente se le muere internado, ¿no? Después de una intervención. No digo, no le quito magnitud a todo lo otro, que también es gravísimo la muerte de Silvina. Quiero decir que lo de Silvina fue un proceso... Perdón, y déjenme decirles algo. La justicia ya tiene un doble conforme, ya se expidió, hay un doble conforme en todo lo referente precisamente a las víctimas que les mencioné. Está condenado a ocho años de prisión. O sea, eso no es broma. Claro. Eso es muy serio, ¿verdad? La condena a ocho años a un profesional, supuestamente, el arte de curar, realmente es algo que tiene un impacto desde el punto de vista social y ético. muy fuerte. O sea, acá estaban haciendo cosas que no se sabían hacer. Casi... O sea, si bien es cierto que la calificación... Sí, acá es homicidio, sí. En las condiciones graves... O sea, yo lo vinculo casi a la muerte, porque pudo haberlas matado también y no sé qué puede pasar. Eso es lo... Gracias. Gracias.